Silvia Pinal, su nombre es sinónimo de talento, belleza, versatilidad y una inquebrantable dedicación al arte. Nacida en Guaymas, Sonora en 1931, debutó como actriz en Bamba, película dirigida por Miguel Contreras Torres en 1948. Le siguieron El pecado de Laura, donde actuó al lado de Cantinflas, la mujer que yo perdí, que protagonizó junto a Pedro Infante, el rey del barrio y la marca del zorrillo, en las que compartió pantalla con Tintán. Durante la década de los cincuentas, se convirtió en una estrella de la época de oro del cine mexicano, destacándose tanto en melodramas como en comedias. En 1953, obtiene su primer Ariel en la categoría de Mejor Coactuación Femenina por Un Rincón Cerca del Cielo, de Rogelio A. González. Viridiana, cinta de Luis Buñuel, ganadora en 1961 de La Palma de Oro en el Festival de Cannes, fue un parteaguas en la carrera de Silvia Pinal, posicionándola como una figura internacional con amplio rango actoral. El éxito de la dupla creada entre la actriz y el director se replicó en El Ángel Exterminador, de 1962, y en Simón del Desierto, de 1964. Simón, tú haces y sé sublime. Te amo y vivo en ti, y tú hablas por mi boca. Ocho años, ocho meses y ocho días, hace que arde tu espíritu en lo alto de esa columna. Además de su incuestionable éxito en el cine, Silvia Pinal tuvo una destacada trayectoria en la televisión y teatro. Fue pionera en telenovelas de gran formato. Su carisma detrás de la pantalla chica la consagró como una de las artistas más queridas del público, referente de diversas generaciones de espectadores. En sus más de 70 años de carrera, Silvia Pinal fue un ícono indiscutible de la cultura mexicana. En la 50 ceremonia de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en 2008, fue galardonada por su destacada trayectoria fílmica con el Ariel de Oro. Su nombre e imagen seguirán siendo hito de la industria del entretenimiento, además de conformar un legado que perdurará por siempre en la historia de la cinematografía mexicana. Gobierno de México, segundo piso de la Cuarta Transformación.